Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para nosotros, buenas tardes. Estamos a 4 de octubre de 2023 y les quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio de Escenario Internacional, como saben, de Libertad Constituyente Televisión en la plataforma YouTube y Radio Libertad Constituyente en la plataforma iVox. Hoy tenemos un invitado especial, va a estar con nosotros por segunda vez, a raíz del primer aniversario de la muerte de Masha Amini en Irán. Así que quiero dar la bienvenida a nuestro amigo Majid Jabadi. Buenas noches, Majid, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas noches. Y también a Aitor Céspedes Suárez, mi compañero querido. Buenas noches, Aitor, que está en Murcia. Buenas noches, Marte, y encantado de verte otra vez, tanto a ti como a Majid, que si no recuerdo mal, creo que es la tercera vez. Una fue en Madrid, otra fue en Cibernética y esta es la tercera vez. Así que, bueno, pues nada, vamos a empezar. Yo creo que podemos empezar directamente, ¿no? ¿Qué ha pasado en este año? Comentábamos antes de darle al botón rojo de grabar que se habían endurecido las penas por el mal uso del hijab. Habían detenido al padre de Masha Amini. También hay una normativa restrictiva en cuanto a la vestimenta de los hombres también. Y, bueno, pues a ver qué pensáis de esto, porque a nuestros seguidores seguro que les va a sorprender. Bueno, vale. Bueno, lo estábamos hablando antes, que también se remonta a la última vez que estuvimos en línea los tres, sobre cómo estaba el régimen iraní endureciendo las penas y la propia legislación también, para así también poder endurecer las penas de forma dentro del marco legal que ellos mismos crean. Y que decíamos que dentro de lo malo, porque evidentemente es una noticia primariamente negativa, sí que tenía su elemento positivo porque significa que el régimen iraní, o por lo menos la parte dirigente de este régimen iraní, tiene miedo y, por tanto, está endureciendo, intenta agarrar todavía más toda esta cuestión que tiene que ver simbólicamente con el velo porque amenaza a su propio poder. Correctamente. Este es parte positiva de que tiene miedo y el movimiento de Masha con bellas palabras de mujer, pida libertad, sigue adelante y está en el corazón y pensamiento de gente. Y este régimen totalitarismo que ya ahora tiene toda parte del poder en su mano, casi, casi, casi. Solamente lo que es que no tiene es gente, pero tiene el todo país en su mano de dinero y de poder, no sé, con mentira de misiles, no sé, muchas mentiras tiene para enseñar que es poderoso. Pero este poder, su gran problema es su gente. Y nuestra gente en el mundo musulmán es buenísima noticia que hay que despertar y pedir sobre la vida, sobre mujeres que tienen que estar como tienen que ser y libertad. Que no hay en ningún mundo musulmán, en ningún país musulmán, ni mujer lleva bien. Más o menos puede ser que hay un país que es mejor que otro país. No, pero en todo el mundo musulmán, tema de mujer y hijab y es polémico, es difícil. Y luego libertad también no hay, no hay nada en ningún país musulmán. En Oriente Medio, que somos todos musulmanes, también gordos, turcos, persas, árabes, saudís, no sé, todos los de golpe pérsico, árabes de ahí. Y muchos países en África, musulmanes, norte de África, no hay ni libertad, ni mujer tiene derechos humanos y no hay buena vida. Llevan mejor en unos países mejor que otros, pero desgraciadamente no. Estos son temas gordos que el mundo musulmán tiene que solucionar, no a hoy día. Iránis estamos empezando, vamos dando adelante, ha pasado un año, un año es poco. Este tiene que solucionar poco a poco. Y pasado año, que yo te decía antes, que en qué parte del mundo existe un régimen que de repente mata más que cientos, seiscientos personas. Y mata en un día de manifestación ciento veinte personas, de niños, de mujeres, de no sé qué qué. De los musulmanes que pobres salían de rezar en Sistán, Balochestán, salían de rezar. ¿Qué parte del mundo se permite hacer eso? Esto es el miedo que tienen. Por ejemplo, hay en esta ciudad de Sistán, Sistán, Balochestán, que se llama Zahedan. Zahelltán, con un grupo que va a saber qué pasa. Ellos empezaron a amenazar. Que mira, no ha pasado nada, aquí nadie ha muerto. Y gente resistió, ¿me entiendes? Que mira, que hasta dijeron que mira, podemos llamarles mártires y pagaros. Que callaos. Que ser callado y que gente no aceptaron. Que mira, ¿cómo os permitís matar a gente? Entonces esto es, con esto tanto tristeza, dureza, este iraní que estamos haciendo, ya hemos empezado un año, y esto va a seguir y esto tiene que pasar en todo el mundo musulmán, en Saudi Arabia, en Siria, en Jordania, en Marrakech, en Egipto, en Túnez, en Libia, en Turquía, en Afganistán, en Pakistán. Todos los países musulmanes tienen que pasar esto que está pasando en Irán, si no están atrasados, detrasados, y están un grupo de manipulaciones, manipulantes, yo creo así. Entonces se me ocurre una pregunta un poco fuera de la corrección política. Ahora se nos vende por los medios que el hijab es una seña de identidad de la mujer musulmana, y que esto no tiene nada que ver con ninguna sumisión al hombre o directamente al Estado musulmán en cuestión. Ahora es una identidad, las mujeres. Entonces, claro, para nosotros que nuestra cultura no es la cultura islámica, bueno, pues yo creo que es algo que cualquiera se puede creer. No, 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 no es mentira. Mira, en todos los países europeos, 80 años antes todos tenían hijab, cristiano, judío, en Madrid todos tenían mujeres hijabes. Entonces, hijab no es la identidad, hijab es política. Lo hace religión, ¿me entiendes? Y es política. Y lo hacían los judíos, los cristianos, todos han tenido hijab. Y no les gustaba tener hijab. Pero estaban obligados a tener hijab. 80 años antes en Madrid. Ahora mismo ya están civilizados. Ya no tienen leyes de hijab, ¿me entiendes? Pero en nuestros países, que somos musulmanes, primero legalmente los teólogos dicen, los ayatollahs dicen que que no hay leyes, primero. Hay recomendación para, porque a aquel tiempo dicen que en el tiempo de Muhammad, la sociedad ahí estaba un poquito, no muy vida urbana y civilizado tenía. Eran más tribunal. Y mujeres pobres no estaban muy bien libres salir, andar y vestir como querían. ¿Me entiendes? Entonces, Muhammad dice que mira, a mis creyentes, mejor que cuidéis con el vestido. No tiráis. Pero este es a su gente. Pero no como ley. Hay leyes en Corán que son más gordos, pero no son obligados. Por ejemplo, rezar. Un musulmán tiene que rezar cada día cinco veces. Diecisiete versos. Si no reza, no pasa nada. Pero este es obligatorio. Pero nadie puede venir un gobierno que mira, ¿por qué no rezas cada día diecisiete versos? ¿Ves? Este es un ley ya chariá obligatorio que todos musulmán tienen que rezar. Pero si rezan los musulmanes, no. En mi país ya nadie reza. ¿Entiendes? Ni una vez al día, ni cinco veces al día. Pero ya el gobierno no puede venir y decir, mira, no rezáis. Qué malos musulmanes son. Os voy a mandar multas. Es tan gordo. Tan gordo ley. Rezar es obligatorio. En el mismo Corán, profeta pobre, mil veces haya dicho, mira, por favor, rezáis. Veáis mil veces en Corán que todos tenéis que rezar. En mezquita nada más. Mejor juntos en la mezquita. Pero ¿quién lo hace? Tantos musulmanes. Hay muchos, un millón y medio musulmanes en el mundo. No rezan todos. Por lo menos los iraníes. No rezamos todos. Entonces, hijab es muy, muy secundario, que no es una ley que mira todo, la iglesia, los judíos, todos tienen que decidir, mira esto. Primero, el sentido hijab viene de judaísmo. ¿Entiendes? Luego va a cristianismo, llega a musulmán. Ellos son la misma historia en estas cosas de hijab. María, ¿por qué viene? Porque hasta las mujeres no dejaban entrar en un sanitario santo, alto nivel de los judíos. Mujer no tenía permiso de entrar. Pero ya desde María, gran maestra María, ya es revolución. Que ya María no es solamente una mujer, es madre del Dios. Entonces, luego vienen musulmanes, siguen las leyes de judíos y cristianos. Y esta ley de hijab, un poquito uniforme, tienen los judíos más, judíos y cristianos. Aquí teníais 80 años antes. Yo veo en las películas en Madrid, en toda parte, veo que todos tienen hijab. Mucho menos tiempo, Mayid. Menos, puede ser. Las mujeres, cuando yo era un chaval, hombres de todas, pero sobre todo las mujeres mayores llevaban pañuelos y para entrar a la iglesia era imprescindible un velo. Ah, sí. Cuando yo era un chaval, era imprescindible el velo. Entonces, puede estar en la iglesia con una minifalda cortita, ¿no? Ya ves, iglesia ya no podía existir, insistir más que, mira, obligatorio, entrando, llévate velo. Ya no puede. Ya no puede porque no tiene leyes. Es mentira, es manipulación. O sea, es política. Aquí sufríamos el régimen de Franco y entonces había que entrar a la iglesia con el velo y una mujer tenía que llevar un pañuelo. Todas las mujeres, unas se lo ponían y otras no. No era obligatorio, pero sí era recomendado o recomendable por el régimen. Yo investigaba, estoy viendo películas antiguas de todas las ciudades de París, Francia, Inglaterra, Los Ángeles y veo que todo, mujeres llevan y ya, exactamente. ¿Aitor? Sí, lo que sucede es que antes era un tema tradicional. Quiero decir, antes la inmensa mayoría de la gente lo daba por hecho, lo daba por hecho, lo veía y se lo ponía. No era necesario que alguien se lo obligara. Eso por un lado, porque el tema me parece muy complejo, me parece un debate muy interesante, pero muy complejo. Luego sí que es verdad que en el mundo musulmano, al menos en el mundo islámico norteafricano, era mucho más común su uso que en el mundo mediterráneo. Me estoy acordando ahora de unas cartas de unos moriscos a los que se expulsan en el siglo XVII de aquí de la península ibérica, pero ellos se siguen carteando con conocidos de los pueblos de aquí, de Murcia precisamente, en Tricote, fueron de los últimos que se fueron, pero también por allá, por la zona de Andalucía, donde tú estás, Marte. Y una de las cosas que les extrañaban era aquí todas las mujeres se cubren el pelo. Era la cosa como curiosidad, de lo cual quiere decir que aquí no lo hacían todas las mujeres, al menos no todo el tiempo, porque como tú viste, para entrar a la iglesia, evidentemente, se tenían que poner su velo y para eventos así importantes también. Y luego muchas veces también para trabajar en el campo, porque para recogerte el pelo es cómodo ponerte cierto velo. Luego, yo sí que pienso que es un signo de identificación cultural ahora, porque es evidente que cuando cualquiera de nosotros vemos, por lo menos aquí en España, en Occidente, vemos a una chica o una mujer con ese hijab, pensamos, seguramente sea musulmana, en el 99,9% de las veces vamos a acertar, y si decimos que su origen sea de un país musulmán, ya sea nacido allí o descendiente de, vea sea Argelia, vea sea Túnel, Irak, Arabia Saudí, Irán, seguramente también acertemos con una alta probabilidad, por tanto sí que creo que se ha cometido en un signo de identificación. De hecho, es curioso, como en muchos casos, no dejan ser casualizados, por lo menos los que yo conozco, de chicas que a lo mejor en Marruecos no llevaban el velo, pero en Francia sí, porque es como que no se sienten acogidas o bien acogidas en Francia, porque al final irte a otro país no deja ser una situación vulnerable, porque estás en un país desconocido, y es como que te aferras un poco a ciertas costumbres, aunque sean un poco betustas o más imaginarias que otra cosa, te aferras a los símbolos más identificativos, es lo que quiero decir. Y luego estoy completamente de acuerdo con Majid en que en el fondo es un tema secundario, no lo había pensado, pero de verdad el tema del reto es completamente obligatorio y nadie se mete ahí. Yo creo que nadie se mete ahí porque tontos no son, como nos metamos aquí, eso se nos cae por todos lados, se desborda por todos lados, pero es cierto que muchas veces hay revueltas y me estoy acordando ahora del motín de Esquilache, motín de Esquilache, no sé si te acuerdas tu parte, donde un rey, Carlos III, el llamado alcalde de Madrid, en Madrid era común llevar sombreros de ala ancha y capas largas, entonces él lo prohibió, dijo que la sala tenía que ser pequeña y la capa corta, porque decía que ahí se podían esconder cosas de contrabando, armas y tal, bueno, pues por eso le liaron una revuelta. ¿Era el único motivo? No, pero era la gota que colmó el vaso. Sí, eso. Fue una excusa. Es la gota que colmó el vaso porque es verdad que a veces, para bien o para mal, son en general en humano, a lo mejor nos tocan cosas esenciales y como que las podemos en medio tolerar, pero como nos toquen una tontería de, por ejemplo, no puedes llevar un reloj en la calle, yo qué sé, ¿por qué no puedo llevar un reloj? Muchas veces es la chispa incendiaria que desata, bueno, que prende toda la gasolina que ya se estaba echando el de hace tiempo y pienso que en Irán ha sucedido algo así, que ha sido la gota que ha colmado el vaso porque no es la primera atropelía que hace el régimen, el régimen lleva haciendo atropelía desde que se instauró, bueno, para instaurarse, realizó atropelía desde que se instauró, está haciendo atropelía y ya llega un momento que dice, mira, avanza ya. Por eso, bueno, por avanzar, comentábamos antes sobre el, no sé si es un avance o realmente, bueno, pues la producción industrial de armamento, los drones, estos de alta tecnología, que antes de empezar a grabar, Mayiz comentó algo curioso y no lo voy a desvelar, pero sí, la anécdota esta de el mural en Teherán de un supuesto misil hipersónico con una leyenda, es un mural que tiene el tamaño de un edificio, entonces se ve uno de estos misiles con la leyenda en hebreo, en inglés y en árabe que dice Teherán, Jerusalén en 400 segundos. Tienen, Aitor, este tipo de armamentos, ha evolucionado la ingeniería armamentística iraní en estos últimos años, sobre todo desde la necesidad que tiene Rusia de apoyo en ese sentido. Esto lo estuvimos hablando también un poco en el anterior en el anterior programa y es que las contradicciones del régimen iraní pero que que realmente viene de antes de la instauración de ese régimen que es que Irán o mejor dicho los iraníes incluye a todos los iraníes no solo los iraníes de todos los sitios son está lleno de de gente muy creativa muy preparada y en todos los sentidos y la ingeniería tiene una cierta tradición por lo menos en lo que es el Próximo Oriente tiene una tradición bastante fuerte y luego el tema de las sanciones es verdad que también aumenta el ingenio y empiezas a hacer ciertas cosas pero con respecto a la pregunta no, no tienen misiles hipersónicos hasta donde yo sé por ver vamos por temas por escuchar y leer a gente que sabe estas cosas no hay misiles hipersónicos todavía es toda propaganda ni los tiene Rusia ni los tiene China y por supuesto no los tiene Irán pero lo que sí que tiene Irán es una industria de dronería muy interesante y de las mejores del mundo debe ser la quinta sexta del mundo porque empezaron muy pronto y porque el dron tiene la ventaja bueno el dron hay de muchísimo tipo y el dron tiene la ventaja de que puedes hacer drones muy baratos no necesitas una inversión especialmente grande a no ser que quieres hacer un dron de una capacidad muy especial y además lo han estado usando constantemente en combate porque al final ha habido tropas iraníes concretamente de la guardia revolucionaria en Irak y en Siria en todo el conflicto sirio-estado en el conflicto iraquí contra el Estado islámico también han estado y lo han estado probando continuamente pero además también se lo han dado a todas sus organizaciones satelitales de la zona como a los al Hezbollah en Líbano como a Hamas en Palestina y a los UTIES en Yemen y han desarrollado una serie de drones que además por lo visto son difíciles de detectar porque lo han probado con la defensa israelí que es una de las mejores defensas que hay contra este tipo de armas y también contra las defensas estadounidenses aunque no estén manejadas por estadounidenses y entonces pues como no son carros de producir concretamente esta serie de drones y Rusia necesita pues cualquier tipo de armamento le viene bien igual que Ucrania pues se los está vendiendo a Rusia incluso la patente se ha vendido que Rusia va a producir sus propios drones ¿están haciendo estos misiles? ¿cuándo van a tirar? yo te he dicho antes que si los israelíes casi cada día atacan a los centrales iraníes y Hezbollah en Siria es impasible que cada un día entonces uno de estos misiles no hipersémicos pequeñitos pequeñito tíralo hacia los israelíes ¿me entiendes? es que es mentira como decía Aitor es una propaganda que para que gente piensan y fuera de Irán piensan que mira Irán es problemático Irán está haciendo estas cosas pero luego ¿para qué? para hacer guerra ¿con quién? ¿con rusos? ¿con chinos? ¿con árabes? ¿con americanos? ¿con europeos? ¿para qué? esto van a tirar lo han hecho aceptamos lo tienen lo tienen 15 de estos y para qué quieren usar lo decía muy bien el jefe de Saudi Arabia dice ok ahora tienes una bomba atómica ¿para qué? ¿dónde vas a usarlo? ¿tú puedes usarlo? entonces es un poquito propaganda y pobre el dinero de iraníes que en estas sanciones que lo dejan escondido un poquito que Irán vende petróleo hecho y el chiní los chinos no nos dejan dinero mira ven te doy un parte de este derón ¿me entiendes? y todo el resto que hago mira cómprate de las empresas americanas yo te vinculo ¿me entiendes? los derones te he dicho 55% está hecho en occidente en países europeos y americanos y 45% está oriental no es iraní pero como Aitor decía ingeniería de montaje lo que Irán lo usa mucho para hacer montaje y montan lo han hecho estos drones claro lo montan ellos y lo han dejado a rusos que mira probalo pero drones mejores de estos tienen los turcos no habla mucho pero están usando en toda parte los azarís los aliof con estos drones con 10 horas quito el garabaj ¿entiendes? con 5 horas quito el garabaj un punto de problema por lo menos 30 años Nagorno-Karabaj ¿hablas? sí hablo de carabaj bueno sigamos avanzando y vamos a si os parece bien pues a los aliados o a los nuevos equilibrios que se están dando en la zona parece que aunque conservan las bases los norteamericanos pero parece que Occidente se está retirando a lo mejor de forma progresiva de la zona y hay una lucha supongo cuando alguien se medio retira pues habrá una lucha por la hegemonía entonces ¿cuál es el papel Aitor que juega Irán con gente tan complicada como Arabia Saudí con Afganistán que lo comentamos el otro día por WhatsApp porque Irán es muy grande y tiene muchos muchas fronteras muchos miles de kilómetros de fronteras con países con grandes conflictos ¿no? Sí ya en el último gobierno de la administración Obama se empezó a a quitar el foco del próximo oriente ¿no? que lo metió Yor Bu Xijo para enfocarlo precisamente en China y Transic o exactamente esa misma estela en ese sentido de ahí ahí entraba el acuerdo con Irán que Obama firmó Obama firmó en su última legislatura un acuerdo con ese régimen iraní para quitarle sanciones precisamente como una forma bastante inocente bajo mi punto de vista de desabilizar la zona porque como tú dices cuando se va como era un refrán alemán ¿no? cuando el gato se va los ratones bailan o algo así cuando se va la principal fuerza que había ahí que era Estados Unidos aunque sigue como dicen porque sigue teniendo las bases más importantes del mundo que tiene Estados Unidos están ahí pero está centrando sus esfuerzos en China pues tenemos a una serie de actores por un lado aliados tradicionales de Estados Unidos que se ven agraviados un ejemplo más claro de Arabia Saudí pero también tenemos Israel y a todos los países árabes del Golfo Pérsico también se sienten agraviados porque se sentían protegidos por Estados Unidos como Estados Unidos se está alejando un poco de la zona y desinteresando pues están buscando también su propio estrategia de alianzas también impulsada por Trán aquello de los acuerdos de Abrams que se unan todos contra Irán porque Irán es el gran ogro porque por mucho que tenga muchas sanciones Irán es un país muy grande Irán es un país bastante poblado Irán es un país con mucho talento y ya sea para hacer el bien ya sea para hacer el mal según la persona su sodicha y el régimen del que estemos hablando y por tanto es un país peligroso pero es un país peligroso para todo el mundo también está Turquía pero como Turquía está en la OTAN pues bueno ahí está ¿y cuál es el papel de Irán? pues el papel de Irán será el que pueda jugar y sé que sé que es muy fácil decir eso pero ahora mismo Irán está pasándolo realmente mal no solo las sanciones asfixian al propio país la inflación es ya como un toque muy potente más es decir los ingresos del Estado de Irán están bajando muchísimo los ingresos de la población también los productos están más caros entonces Irán ahora mismo lo que está haciendo por lo menos la impresión que me da que está haciendo ese régimen es que está jugando un poco a varias bandas es decir sí, sí yo soy aliado de Rusia es un aliado completamente circunstancial y porque tampoco tiene más aliados digamos claros exactamente lo mismo sucede con China pero bueno hemos visto que ha abierto una vía diplomática con Arabia Saudí que se rompió en 2017 y no parece que le haya dicho o al menos que yo sepa no un no tajante a Estados Unidos que Biden lleva años Biden un par de años intentando recuperar ese acuerdo que firmó Obama y que Donald Trump rompió ¿Masí? Y es que luego por ejemplo retirar los tropas los americanos de Oriente Medio estaban todos de acuerdo mira empezaban los grupos partidarios de Irán atacaban a los soldados americanos ¿me entiendes? y americanos empezaron hasta Biden una vez les dijo paliza que mira este no quiero ver y los iraníes con mucho gusto han dicho ok perdone hemos hecho mal les llaman profesionalismo me gusta acto un profesional han hecho dicen ¿me entiendes? lo llaman entonces todos están con iraníes están de acuerdo que mira tú no tiras nada a mí yo me voy por ejemplo yo ahora pensaba de los poder hablan de armas iraníes el Irán es poderoso de armas turcos yo te digo cien veces turcos son más avanzados mejor tecnología mucho más poder están ¿en cuántos países están? un parte de Libia está en su mano un parte de Siria están mal en los turcos ¿me entiendes? es un parte de Turquía cuando les da ganas dan palizas ¿me entiendes? nadie habla que turco no tiene hipersónicos no tiene turco no tiene drones turcos no tienen estrategia no sé que tienen muchas cosas solamente el pobre Irán teniendo un régimen que tiene miedo de su gente tiene que le dejan que hablan sobre él bueno o malo les va bien di que soy un dictador me va bien gracias muchas gracias llámame dictador por favor llámame terrorista muchísimas gracias por favor escríbelo habláis en vuestro parlamento que el régimen iraní es terrorista entonces lo que veo de los políticos entre los occidentales y iraní siempre hay acuerdos siempre en tema de masa has visto cuántos rehenes han cogido los iraníes unos todavía no han dejado un español hubo otro niño si hay otro niño han dejado a línea han dicho que te callas nunca llegas a España llegando ninguna entrevista y nada él se fue ella Ana entonces no hay acuerdos entre occidente e iraní cien por ciento sobre armas sobre nuclear sobre vender petróleo sobre matar tu gente unos mis parlamentarios se van a cortar su pelo pero tú mátalo no pasa nada este dice muchas gentes aquí son majos maestros no sé entiendes el jefe del parlamento europeo es que no nos engañamos iran no tiene enemigo ni israel ni occidente ni nada ni rusos ni chinos pero nadie les quiere porque tiene un juego loco que lo está pagando su gente y yo creo que ya está cayendo podriendo está podrido cómo va a caer que yo antes he mencionado que la parte élite de la sociedad los filósofos los sabios sociólogos los hasta los clérigos grandes que son pobres buena gente antes estuvimos hablando de identificar hijab no pasa nada porque no son musulmanes yo les quiero mucho hay en irán musulmanes también ¿me entiendes? su identificación se identifica con islam no pasa nada no hay problema pero hacer lo político que yo tengo que hacer lo que tú haces esto es un engaño manipulación sino muchos los que llevan hijab y esto o rezan hasta son nuestra gente uno una hija suya no quiere tener hijab otra hija reza un hijo le gusta estar rezar otro hijo no se va a las tabernas por la noche toma un copito de vino y escucha música jazz ¿me entiendes? y su madre lleva velo no pasa nada entonces hasta que no manipulan que abusan este tema que hacer conflicto entre gente no yo no tengo problema de hijab pero tú no me obligas a hijab tú no lo lo que se hace en todo esto es la homogeneización social que justo la imagen el cuadro que acaba de describir Mayid eso ha pasado en Irán eso pasaba antes de que se sabrón ese régimen porque aunque el velo pueda ser identificativo no todo el mundo lo llevaba tampoco o sea por lo menos en la Irán pre pre Jomeini había mujeres que llevaban el hijab por supuesto que sí había otras mujeres que no lo llevaban y no pasaba absolutamente nada cuando se instaura ese régimen cuando de forma artificial o sea por la fuerza no por la fuerza de la tradición que es lo que decía antes bueno es que antes hace 200 años todo el mundo lo llevaba bueno todo el mundo ni siquiera lo llevaba sí o sí todo el mundo pero que se llevaba de una forma natural porque se quería llevar porque era la costumbre a lo mejor ni te lo planteabas pero no veías no tenías ningún problema ni veías ningún problema en eso bueno pero en el régimen en el periodo pre-régimen de Jomeini no todas las mujeres llegaban en velo llega al régimen de Jomeini y se está obligando artificialmente desde arriba lo digo porque algunas personas pueden confundir no, no eso es la tradición no, no eso es un artificio de lo que ellos creen que es la tradición que es una cosa muy diferente Bravo sí, es la mejor forma de manejar al pueblo y de manipularlo es que sea homogéneo homogéneo correcto también entonces todas las actuaciones de los gobiernos que vayan encaminadas en esa dirección pues evidentemente lo consiguen y tienen al pueblo ahí constreñido ¿no? pero es difícil no se puede maestro ¿cómo se puede hacer con tanta élite tanto estudioso gente cuántos artistas que artista el artista iraní el cineista iraní que ahora coge Oscar en el mundo que tiene una visión muy alto nivel sobre cine hablo por ejemplo sobre cine en todo ese es un país moderno en su punto ¿me entiendes? ¿cómo se llama? a llegar a llegar a llegar muchas cosas quiere decir que el cine iraní no es un cine barato no es un cine pobre es un cine culto ¿me entiendes? esta gente no se puede hacerlo todo que mira tenéis que hacer todo lo que yo quiero ¿cómo? entonces es problema y este es punto positivo que yo creo que el régimen tanto que intenta homogenear tú decías es difícil no funciona sí lo que ocurre que que es algo común a los regímenes de poder en España el militarismo podemos podemos en la televisión o en los medios vas a encontrar siempre el mismo mensaje nuestro sistema la constitución la democracia que nos hemos dado la democracia que nos hemos dado no nos la hemos dado nosotros nos la han otorgado aunque eso hay en nuestros canales hay suficiente información al respecto pero sí se va buscando la homogeneización social lo políticamente correcto y lo conveniente en España pues hay dos falsas corrientes políticas una es la derecha y otra es la izquierda que tienen el mismo objetivo que es la conquista del poder de todo el poder de los supuestos tres poderes de todo y para la forma más sencilla de conseguir esto es de que todo el mundo piense igual y sea igual y si encima los vistes con uniforme como en en Corea del Norte o en el caso de los países musulmanes vistes a las mujeres con el uniforme pues es mucho más sencillo o sea el el otro otro de los de los puntos es el miedo el miedo de de los gobernados hacia el poder y por otra parte el miedo del poder a la libertad de los gobernados sí de libertad de sabiduría de gente que despiertan que ya tengan otra visión sobre religión que ellos son como un caballo montado quiero hacer un simile entre los sistemas de poder del que ya hemos hablado la partidocracia que eso es son los regímenes que hay en toda Europa y y y un régimen teocrático como como el iraní evidentemente hay que ser un necio para decir que es lo mismo pero que en esencia en esencia es lo mismo aquí puedes ir con un hijab o directamente desnudo o en calzoncillos que nadie te va a decir nada entonces ese tipo de libertades individuales que no significan nada nada más que el hacer un poco el imbécil el tatuarte en la frente cualquier cosa o pensar que por eso eres rebelde y que estás en contra de algo o que eres disidente de algo forma parte de lo que te ofrece el régimen para tenerte atado es un nudo diferente al que se puede hacer en Irán y evidentemente mucho menos sangriento pero el espíritu no no cambia mucho en en ningún sitio ¿no? la acaparación de todos los poderes pero bueno vaya charla que os acabo de dar no sé si queréis apuntar algo o directamente seguimos avanzando y me gustaría porque el otro día con con Aitor por whatsapp creo que fue ayer el día de la fiesta nacional iraquí así entonces bueno pues que nos cuente Aitor la anécdota porque es buenísima y quizás bueno pues hay un germen que que se pudiera extender eh eh y ojalá que se extendiese este germen por por Persia por tu país Magid por el día por el día nacional de Irak ¿dónde estaba? sí ahí Aitor nos lo cuenta los iraquís yo les respeto muchísimo les quiero muchísimo dentro del mundo árabe porque totalmente no son árabes para nosotros son antiguas pero son muy gente avanzada dentro del mundo árabe de estudio de sabiduría pobres han tenido muchas penas muchísimas hasta hoy día ¿entiendes? pero les respeto siempre tengo un respeto para los iraquís realmente fue un hecho muy banal estaba en twitter y vi como sigo a la embajada española en Irak porque bueno me interesa el país pues sigo muchas cosas del país y entonces de repente veo que pone en árabe que estaba felicidades ¿no? por el día nacional de Irak el 13 de octubre yo lo desconocía completamente y digo voy a ver los comentarios a ver qué dice la gente porque en Irak la política está muy muy fogosa ¿no? en el mal sentido y entonces veo un comentario que decía hablo de memoria porque no lo tengo ahora mismo delante pero decía algo así como que Irak era un nido de corrupción de que el Estado Irak era un nido de corrupción protagonizado por los partidos políticos y ponía un símil que la verdad que me gustó mucho porque se coincide más o menos con nuestro movimiento decía cuando un ordenador tiene un virus o cuando mi ordenador tiene un virus fuerte que no puedo quitar con antivirus lo que tengo que hacer es formatearlo cambiar de sistema lo decía literalmente así ¿no? esto viene a colación de bueno de unas protestas que hay ya bastante fuertes en Irak desde 2019 en el que sobre todo los jóvenes pero bueno no solo los jóvenes pero los jóvenes son los que llevan el peso de estas manifestaciones están pidiendo un cambio de sistema porque ven en él uno de los principales focos de corrupción y por tanto uno de los principales focos de los males que asolan al país desde la caída de Saddam Hussein porque antes de la caída de Saddam Hussein seguía habiendo males pero eran otros en ese caso con que todos se dan Hussein pero posteriormente esa oligarquía de partidos porque en Irak lo que se instauró tras la caída de cuando derrocaron a Saddam fue una oligarquía de partidos entonces eso es lo que crean pero compartidos con sus milicias armadas quiero decir que eso tiene una complejidad todavía más si itas iranitas que estaban partidarios de iraní se cogieron si pobres han sufrido es muy complicado el tema de pero últimamente a América les obliga a que mira si escucháis a Irán o a B ¿me entiendes? y tienen que escuchar a América ¿me entiendes? bueno esas manifestaciones están diciendo ni Irán ni Estados Unidos Irak lo que pasa que claro es un camino complicado pero que no queremos ser ni vasallos de uno el mundo les ayuda a matar a los iraquí el mismo iraquí matan a la gente buena hay buenos políticos hay majos hay limpios hay puros que quieren trabajar ¿me entiendes? hacer cosas les matan ¿me entiendes? entonces necesitan un crédito de poder que mira me meto ahí no me tiran mañana una bomba ¿me entiendes? es básicamente ahí creo que me comentabas también Aitor que en estas manifestaciones se pedían diputados uninominales de distrito se pedían diputados de distrito porque veían las lisas como uno de los focos principales de esa corrupción de los partidos políticos y lo cierto es que las manifestaciones fueron de tal calibre que se hicieron diputados de distrito lo que pasa es que se hicieron plurinominales como en la segunda república española es decir el régimen cedió pero cedió un poquito no cedió mucho o sea que a base de manifestaciones y de muchos muertos también porque hubo una represión brutal que además ahí estaba la guardia revolucionaria iraní la guardia revolucionaria iraní y milicia si es iraquí es pro iraní eran las que estaban los que estaban matando a los manifestantes correcto correcto había un no recuerdo un clérigo un clérigo chií que dejó la política también ¿cómo se llamaba? ah sí pero va a volver eso estaba claro lo que quería decir que era joven ¿cómo? ¿perdona? Muqtada al-Sader exacto Muqtada al-Sader lo que yo quería decir chiíismo el base de chiíismo el vaticán de chiíismo no es Irán es Nayar es la ciudad de Nayar todos los gordos turcamados y estos están en Nayar ¿entiendes? se llamaba turcamado el que inquisición el tío entonces el base de la ciudad Nayar que ahora hay un gordo grande se llama Ayatollah Sistani Sistani este Muqtada al-Sader es hijo de otro Ayatollah Sader del anterior exactamente luego hay otra familia que se llaman Hakim que nos les mataron con bomba y esto entonces es el centro del chiíismo de teología ¿me entiendes? pero están cansados y hartos de intervención del chiíismo político iraní que el Sistani dice mira déjame yo soy más un clérigo y me llevo también bien con americanos y estas cosas y el Muqtada al-Sader igual que mira iraní por favor fuera aunque yo soy iraní pero que dejáis que aquí no venís con vuestras cosas Muqtada al-Sader directamente es anti-iraní es decir de los que más han luchado contra iraní y contra las milicias pero pese a ser chií porque muchas veces se simplifica los chiíes son un bloque homogéneo no no ni los chiíes ni los suníes ni los cristianos ni los kurdos ni los iraníes ni los católicos no existen bloques homogéneos siempre los intentos fallidos de la homogenización siempre puede la pueden conseguir los los regímenes pero siempre termina por por reventar ¿no? Pobres los iraníes y los iraníes que en mi opinión eran dos países primero Irán más avanzado en el mundo musulmán luego Irak era alto nivel aunque era Saddam Hussein o cualquier persona Irán era que era súper avanzado súper de universidades de ciudades urbánico de militar de ¿me entiendes qué quiere decir? justo como Irán Irán también súper avanzado entonces lo que pasó en la guerra entre Irán e Irak ocho años todo el mundo disfrutando que mira dos países importantes están matando uno a otro que mira es el tiempo de venderles armas ¿me entiendes? que matan uno a otro destruyen entonces la guerra de Irán a Irak ocho años era destrucción total un millón de cada parte murió ¿me entiendes? entonces nos debilizó muchísimo a Irak y a Irán a los dos países y luego ven solucionalo que somos familias mi abuela es de Irak de Kárbara ¿me entiendes? ¿qué quiero decir? mi abuela es de Kárbara entonces ¿cómo somos familia? lo que ocurre a veces me siento triste sobre Ucrania y rusos muchos son familia hermano ¿me entiendes? ¿qué quiero decir? son son de una familia Irak y Irán entonces dos países estamos casi en mala situación pobre Irak más debilizado por intervención de politico chiismo que ellos irán quiere hacer una mexicanía de chiismo en Yemen en en Libano Hezbollah en Siria en Afganistán y en Irak Irak son 60% chiita ¿entiendes? entonces que afortunadamente esta parábola zan zendegí azadí mujer mujer vida libertad ya es una palabra de todos afganís iraquís iranís mañana tunicís pasado mañana saudí arabís ¿me entiendes? que me gusta que son ricos tienen pasta pero pasta necesita un poquito cabeza y cultura y sabiduría lo sé que no son tontos van a buscarlo ¿me entiendes? pero nosotros estamos enganchados con super problemas gordos iraquís iranís muy mal y para nada lo que quería el mundo que estos países se debilizan en Oriente Medio ¿quién lo aprovechó? antes he dicho Israel y Turquía también y para Saudi Arabia no ha salido mal ¿me entiendes? ha salido muy bien porque Irán está fuera del juego de vender petróleo y esto entonces pobre Irak Irán se han sufrido mucho y solucionarlo tiene que cambiar todas las cosas primero en Irán si Irán no está solucionado lo que decían los iraquís no soluciona Irak otra cosilla que ya nos va quedando muy poco tiempo me gustaría entrar un poco Aitor en el tema del Yemen llevan décadas en guerra estaban divididos luego se reunificaron ahora otra vez ¿cuáles son los actores exteriores que hay ahí? porque Arabia Saudí la península es un pozo de petróleo pero a esto les ha pillado que vamos ni gota tienen lo único que tienen bueno pues son sociedades tradicionales con una tecnología para construir rascacielos en adobe que me parece una maravilla con unos sistemas de refrigeración que son una maravilla sin aire acondicionado y entonces ¿qué está pasando? ¿qué actores están ahí? y sobre todo ¿quién les vende las armas? que supongo que será Occidente como en casi todas partes en Yemen sí que hay un poquito de petróleo pero es muy poco comparado con el resto de países y lo que sí que tiene bueno Yemen como man es que tiene agua o sea que llueve y tiene verde y tiene paisaje tiene paisaje muy bonito pero bueno muchos de ellos ya destrozan por la guerra también el Yemen tú lo has dicho ha estado dividido prácticamente siempre en dos países estaba Yemen del norte luego Yemen del sur se reunificaron pero no fue una unificación muy bien no muy bien avenida es muy complicado porque en el norte son casi todos tribus confederaciones de tribus muchas veces que cambian las lealtades con relativa facilidad y por lucha de poder político pues bueno se asesinó a un presidente para poner a otro Arabia Saudí no lo aceptó y ahí empezó un conflicto interno pero sí que se ha alimentado tanto por Arabia directamente por Arabia Saudí y por Irán porque a Irán como ese enemigo de Arabia Saudí o ese régimen ese enemigo de Arabia Saudí dice pues si puedo colocar una bandera en Yemen que es la digamos la retaguardia o el patio rasero podríamos decir de Arabia Saudí además es una zona estratégica tremenda porque siempre hablamos de Canal de Suez pero realmente hay dos puertas una puerta artificial que es el Canal de Suez luego el Bab al-Mandib que es una puerta natural digamos ¿el qué? ¿el qué? ¿el qué? ¿el Índico? sí claro que van conectados mediterráneos con el océano con el océano Índico y entonces pues a Irán tenía ese doble juego tener una bandera puesta en la retaguardia de Arabia Saudí y por otro lado tener cierto control sobre el Bab al-Mandib y pero Arabia Saudí también se metió para apoyar a otro bando ahí ya tenemos dos bandos Arabia Saudí hizo una coalición con los países del Golfo Pérsico Emiratos Árabes Qatar y se unieron al bloque Arabia Saudí aunque luego el Emirato se salió y apoyó a un tercer bloque pero bueno para no hacer la cosa muy compleja ¿qué hace Arabia Saudí? pues aparte de bombardear con sus cazas porque Arabia Saudí no ha puesto tropas en el terreno le dan muchas armas a su aliado armas que por supuesto le compra a Estados Unidos bueno y a la Unión Europea a países de la Unión Europea que pues a Alemania dijo aquello de bueno como estáis bombardeando a Yemeníes yo te dejo de vender arma lo cual era una jugada más de propaganda que otra cosa porque apenas le vendía a Alemania nada a Arabia Saudí pero bueno y a los hutíes que es un bando apoyado por Irán pues fundamentalmente al que le da armas es Irán armas y entrenamiento creo que ahí también está la Guardia Revolucionaria aconsejéme si me equivoco pero también ha estado ahí por lo menos oficiales y consejeros de la Guardia Revolucionaria iraní es correcto los suicís están apoyados por Irán les dejan Irán misiles pero una que teníamos que mencionar el tema de Yemen hace casi un año es diferente está en casi medio paz últimamente ayer yo leí el quejaban que esto no queremos que solucionáis este tema la solución que lo han están de acuerdo todos los iranís y los saudís y los yemenís que son diferentes partes y maratís están lo llamando institucionalismo hace casi un año ya no hay guerra nada ni invasión ni nada este es acuerdo por eso hay un paz un parte de paz entre Irán y Saudí Arabia este Yemen lo más importante entonces no hay ni ataque ni de otras partes de yemenís ni saudís y está hay un acuerdo con yemaratís que tienen un parte y lo que sale que estaban hablando ayer yo leía institucionalismo que mira instituciones de los juzis instituciones de los que están por ejemplo con yemenís con los yemaratís de diferentes partes que quieren hacer algo que sea un potaje especial pero guerra no hay afortunadamente pero son pobres juzis quejaban ayer que pobreza es mucho ¿me entiendes? pobreza mucho Naciones Unidas tienen que hacernos todavía son como Irán sancionados ¿me entiendes? luego tú sabes que hay casi casi 15.000 Al-Qaeda en Yemen ¿me entiendes? que colaboran con juzis con otros y maratís con sí entonces lo que bueno pobreza guerra hay menos no hay guerra casi nada un año pero sufren inflación no tienen dinero no tienen muy mal muy pobreza necesitan apoyo de hecho el alto al fuego se produjo porque llevaba ya un año consecutivo con una crisis alimentaria muy grande en Yemen no tenemos ni idea de cuánta gente ha podido haber muerto de hambre literalmente en Yemen pero ha podido ser una cifra bastante más alta de la que nos imaginamos de hecho no se dan datos sobre eso porque no se habla ya de ese conflicto desde hace años y el alto al fuego fue motivado por eso y luego también por el cambio de postura tanto de de andar de beso y decir bueno vamos a rebajar un poco la tensión que quizás se vayamos mejor se han unido los dos factores y por eso si es pasado Saudi Arabia yo no puedo ahí tener guerra que así pensaba me voy a ir bum bum bim bam muchos años cuesta mucho dinero y ve que no tiene fin los juzis también ven que que les dejan en paz es mejor pero a ver si solucionan ayer quejaban a los juzis que mira tenemos ese hambre pobre tenemos mucho niños mueren muchísimos niños están muriendo del hambre y eso hay que Naciones Unidas ayudar pero yo no sé si están ayudando no sé qué hace Naciones Unidas y Yemen no sé nada cero bueno Naciones Unidas es un es un club de amigotes no 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 sé hasta qué tiene trascendencia lo que ocurre en Naciones Unidas cuando se firmó el alto fuego sí que enviaron paquetes de alimentos pero no sé yo eso cómo se habrá continuado a lo largo de todo este año pero al principio sí que no pero que tú vas hablando de los transportes que tienen con Mediterráneo les han dejado un poquito vender comprar los los barcos de Husis están un poquito ya menos vigilados que pueden hacer un poquito economía que funciona claro porque era todavía Saudí la que bloqueaba entonces claro que ya la bloquean ahora sí se le han quitado un poquito el bloqueo pero aún tienen que tienen que pasar por muchos para los yemenís es que tienen que montar un país todavía no es un país reconocido que ni me entiendes luego otro por 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 dar una vuelta también por por zona tan amplia comentábamos el otro día que al igual que existía ese germen en Irak del diputado de distrito pues el otro país donde se pudiera conseguir algo así sería el Líbano Aitor el Líbano es que es un país que ha quejado los mismos males que o bueno males muy parecidos a lo que se dice aquí es en cuanto al sistema político no lo tienen los males arrastrados del contexto tanto interno y externo de todas las guerras en las que se metió por un lado Irak y luego a las que metieron Irak habló en ese último caso de la invasión estadounidense y luego toda la guerra civil y el estado islámico etc pero sí que estamos en una oligarquía de partido confesional porque volvemos al tema también de de la homogeneidad dentro de la de la diversidad ¿no? de decir bueno como un líbano los libaneses de simplificar mejor dicho ¿no? lo que hablaba antes de Irak de ah los chiíes son un bloco homogéneo falso los uníes son un bloco homogéneo falso los kurdos son un bloco homogéneo falso pues mediados por Francia madre de la homogeneidad política ¿no? a partir de la revolución de la revolución francesa pues dijo bueno para que tengan paz a cada colectivo le vamos a dar un una cuota de poder a los chiíes como básicamente había un tercio de chiíes un tercio de suníes y un tercio de cristianos en la población pues el presidente de la república del Líbano va a ser cristiano el primer ministro creo que era chií suní y el presidente de la cámara chií hacemos ese reparto y todos contentos evidentemente sale mal pero bueno ya tiene una oligarquía de partidos pero encima confesional y también con milicias armadas cada partido político y ya también sabiendo desde hace años protestas en el Líbano y van en la dirección de que el problema el principal problema que no deja o que sigue empantanando al país es el sistema político estaban hablando ya de algo de separación de poderes de que los partidos son unos corruptos en fin de quitarle poder a los partidos no no hablan de lo nuestro pero digamos que no hablan de lo nuestro como lo hablamos nosotros pero digamos que sí que reconocen los síntomas de lo que está pasando y lo que va mal en ese país si en definitiva es miedo al pueblo a que el pueblo pueda decidir decidir realmente hombre los partidos políticos nunca van a como es normal pero como como el régimen los oligarcas iraníes o los despotas iraníes tiranos mejor dicho la palabra es tirano la palabra concreta que estaba buscando no van a dejar el poder para buena porque le protestan un poco al final la política es un juego de fuerza y los partidos políticos tampoco van a decir ah venga sí vamos a quitarnos nosotros poder el poder que tenemos ahora nosotros que es mucho nos lo vamos a quitar para que haya separación de poderes para que vosotros podáis elegir al diputado directamente porque podáis elegir al presidente por un lado eso no lo van a hacer ni en Líbano ni en ningún lado ni en España tampoco claro son las leyes del reparto del poder ¿no? el reparto del botín del Estado el ciudadano no importa absolutamente nada bueno pues yo creo que hemos agotado el tiempo no sé si queréis añadir alguna cosilla más pero hemos pasado ya la hora más o menos sobre el Líbano lo que sé también casi más que un año tienen problemas de gobierno de presidente de diputados no pueden estar de acuerdo a ver si el acuerdo de iraníes y saudíes ayuda al tema de Líbano porque ahí es juego primero dinero de los saudíes y apoyo de los iraníes a Hezbollah el problema que le veo a eso que pasa exactamente igual en Irak que es que no todo viene de fuera hay problemas internos por luchas de poderes internos que los actores exteriores aprovechan y aprovechan y embarran más el tema y por supuesto a veces alargan y engrandecen los problemas pero es que esto lo hemos hablado muchas veces en otros programas de diferente tipo la oligarquía de partido genera inestabilidad política genera inestabilidad política porque lo que tiene a no ser que tenga mayoría resulta un partido durante mucho tiempo entonces tenemos casi una dictadura de partido único correctamente el lío que tú sabes el compartir del poder en Líbano tú sabes cómo funciona no es compartir es repartir es el reparto entonces la inestabilidad política está asegurada precisamente pero porque es un reparto o sea no es un reparto entre colegas de tú quédate esto que a veces parece que es un reparto es un reparto de bueno yo tengo esta cuota de poder pero me gustaría tener más entonces si puedo hacerte la puñeta a ti y eso no hay unidad de gobierno porque no hay un presidente elegido bueno estamos ahora en España de quién va a ser presidente pues dice mira sé que salía con no sé quién pues sé que el sistema funciona así de que te quejas tienes las peleas entre Esquerra Republicana y Junts sabes que lo que luchan es por el reparto cuánto me va a quedar a mí y cuánto le va a quedar al otro que yo te he apoyado tanto que yo he hecho tanto que me he comido la cárcel por ejemplo hablando de de los de Esquerra que acabaron en la cárcel entonces los regímenes de partido son la mentira política porque no hay no existe el ciudadano para ellos son siempre conflicto por el reparto y que genera inesabilidad interna política también y que genera inesabilidad política interna que es lo que pasa en Italia desde la segunda guerra mundial en lo que está pasando en España una vez que se rompe el bipartidismo en lo que pasa en Irak desde que cayó Saddam en lo que pasa en Líbano desde la guerra civil que tuvieron la savia que corre por las venas de la partidocracia es eso bueno señores pues yo creo que hasta aquí hemos dado un buen repasito para mí como siempre ha sido un placer voy a Madrid dentro de un par de semanas bienvenido al final de la semana que viene así que nos tomaremos un té juntos bienvenido Aitor estás invitado que envidia me dais para la siguiente no pero para otra me apunto bienvenido también Aitor entonces bueno pues nada agradeceros vuestra presencia tan agradable y tan ilustrativa Mayid te mando un fuerte abrazo Aitor como ya es costumbre un abrazo y a todos nuestros seguidores pues emplazarles para una nueva edición de escenario internacional o lo que quiera que sea que hagamos muy buenas noches y no se olviden ya saben del pulgarcito hacia arriba y de suscribirse a nuestro canal que como ven es muy entretenido buenas noches a todos muy buenas noches muchas gracias Gracias.